¡Suscríbete! ¡Uf! 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 Esto está impresionante, impresionante. Tú que estás en tu casa, tú que estás escuchando esta palabra, este primer verso de la noche, está hablando el Señor que tenemos esa cuestión, ese tesoro hermoso, el Espíritu Santo, ese poder de Dios, esa promesa, esa presencia, eso todo de Dios en nosotros, pero nosotros, en esos vasos de barro, pues no somos perfectos, cometemos errores, pero en la excelencia de Dios, entonces hay propósito en nuestra vida. Tenemos que aprender a buscar una vida de excelencia en el Espíritu, no de la excelencia nada más del mundo, porque el exceso de perfeccionismo engendra desprecio, sí, una vida de exigencia, de cada vez ser mejores, de buscar hacer bien las cosas. De dar lo mejor. Como padre, como mamá, como hijo, como hermano, yo no sé, en tus negocios, tienes que esforzarte en esa excelencia, porque sabes que viene del poder de Dios, sabes que viene del poder de Dios, por eso es tan importante tener esta fe, porque cuando ganamos almas para el Señor, cuando compartimos un testimonio de vida, sabemos que es en la excelencia del poder de Dios. Esa palabra es tremenda, a mí me impacta muchísimo. Y si seguimos leyendo un poquito, dice en el verso 8 de 2 Corintios 4, Que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Wow, sabes, está impresionante. A ver, te lo acabo de leer mi esposa y quiero que lo vean. Pero atribulados en todo, más no angustiados. O sea, que le puedo hacer la angustia. Le puedo hacer la angustia, vete, vete. No tienes parte ni suerte, tú que estás conectándote, tú que estás ahí escuchando y dices, oigan, esto de qué se trata, se trata no es algo nada más de motivación, no es algo nada más que te va a impulsar estos minutitos, es algo de poder y verdadero. Se usan las redes sociales para compartir otras cosas, pues la usamos para compartir el excelente poder del Señor que puede transformar la vida de cada ser humano en este planeta. Eso es poderoso y la gente puede estar buscando, toda persona que esté atribulada puede buscar soluciones en el mundo, puede buscar soluciones de tantas cosas. Cuando la solución está aquí, en el Espíritu Santo, en la palabra de Jesús y en la promesa de Jesús, atribulados, sí, más no angustiados. Wow, y sabes, el poder de Dios se encuentra en el Espíritu de Dios. Ahí es donde viene el poder. Entonces tú le puedes decir al Espíritu Santo, lléname de poder. Lléname de poder para salir adelante, para tener éxito, para no estar angustiado, para que se vaya la desesperación de tu vida. Te puedes decir, Espíritu Santo, yo recibo ese poder. Yo recibo ese poder, pues así, yo recibo ese poder. Yo recibo ese poder. Eso, vamos con todo. Señor, ¿para qué? Para que las señales y los labios y las maravillas de Dios nos sigan. Y a la vez, para que podamos ganar almas para Jesús. Por eso decía mi esposo ahorita, estamos en las redes sociales para compartir del Dios todopoderoso que tenemos. ¿Y por qué? Porque Él ha hecho grandes cosas, maravillosas cosas con nosotros. Así es. Porque le hemos creído. Porque le hemos creído. Si estás con alguien a tu lado, sacúdelo, así sacúdelo. Dile, despabilate, despabilate, despabila tu espíritu, despabila tu cuerpo, despabila tus ojos, tu boca, tu mente. Si estás solo, tú sacúdete ahí y dile que se despabila mi cuerpo, porque puedo estar en la tribulación, pero no en angustia. Puedo estar en apuro, pero no desesperado. Podría estar perseguido, pero no estoy desamparado, derribado, pero no destruido. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué esto es tan extraordinario? ¿Sabes por qué? Ah, ya estoy pegando aquí. ¿Sabes por qué es tan extraordinario? Porque cuando tú detienes una tribulación, cuando tú sientes que estás caído, cuando tú sientes aquí que estás destruido, que dice derribado, pero no destruido. Es la oportunidad más extraordinaria y gloriosa para que Dios levante tu vida, demuestre su poder en ti y demuestre lo que dice el verso, que por la muerte de Jesús tenemos vida en Jesús y se manifiesta en nuestros cuerpos. Es hora de que se rompa ahí en tu vida, ahí en tu casa, ahí en tu forma de hablar, de ser, que se rompa, que se rompa en este momento, en el nombre de Jesús. Todo aquello que está estorbando, todo aquello que está robándote la paz, que te está alimentando la incredulidad, se va en el nombre de Jesús. Jesús, un hijo de Dios, no mira para atrás, ve para adelante y se levanta de la adversidad, en el nombre de Jesús. A ver, tú puedes gritar, ahhh, 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 sufre, diablo, sufre. Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, amén. Eso, emocionense, eso, a ver, ahorita me pongo una canción en lo que, en lo que, en lo que, en los emocionas más, a ver, en lo que, una canción de emocionamiento, a ver, a ver, en lo que tú los emocionas más, Espíritu Santo, a ver. Tú puedes declarar, cuando tus ojos naturales, están viendo, a lo mejor, la dificultad, están viendo, a lo mejor, una situación familiar complicada, de a lo mejor, a veces, la comunicación entre esposos, o con los hijos, quizás, de pronto, tenemos altas, bajas, y empezamos a sentirnos deprimidos, angustiados, pero, entonces, tú le puedes recordar a Satanás, esta palabra, esta promesa, y decirle, te, no te acepto, no acepto la desesperación, no acepto la angustia en mi vida, porque tengo al Todopoderoso en mí. Él está operando en ti, y por eso, puedes tener ese poder transformador del Espíritu Santo en ti, para que salga y eche fuera todo lo que, a veces, el enemigo quiere venir a poner ahí, en tu casa, que si la división, que si el pleito, o aún en tu carne, ¿no?, para vencer tu carne. Y decíamos, esto que dice mi esposa, hay veces que, en el Espíritu, en nuestra vida cristiana, nos movemos en la libertad del mundo, pero no vivificamos al Espíritu Santo, quien hace la obra, es el Espíritu Santo, no es en nuestras fuerzas, nada más, es en la obra del Espíritu Santo, es en esos ojos de determinación, que Él pone en tu rostro, para decir, voy hacia adelante, voy hacia adelante, tengo un propósito y una visión. Mira, mucha gente puede saber a dónde va, puede saber a dónde quiere dirigir sus esfuerzos, tal vez al dinero, tal vez a la paz, tal vez a muchas cosas, pero lo que poca gente entiende, es que para llegar a esa meta, va a obtener diferentes obstáculos, va a tener que sobrepasar diferentes caminos. Si tú caminas hacia el norte, y tuvieras que caminar hacia el norte, te vas a encontrar con diferentes terrenos, con desiertos, con mares, con aguas, así que para que llegues, hay que aprender a atravesar esos obstáculos, y esos obstáculos se atraviesan con el Espíritu Santo. En 2 Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, ¿el Señor es qué? El Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Ahí hay libertad, no libertinaje, ahí hay libertad, 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 descubriendo la gloria de Dios. Somos libres, eres libre del pecado, eres libre del pecado. Algunos piensan en Jesús como en la cruz, pero no en la Jesús como la resurrección, y tenemos un Jesús que resucita, un Jesús que te bendice, un Jesús que te impulsa a través de su Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que esta noche, tú puedes declarar que todo lo que estaba estorbando en tu casa, en todo lo que estaba bloqueando tu visión, tu camino se va en el nombre de Jesús, tú puedes hacer más, tú puedes hacer más de lo que estás haciendo. Yo les decía el domingo, amor, perdón, ya me estoy calentando. Ay, güey, quedan muy poquitos minutos, pero hablábamos con gente, salimos, predicamos el Evangelio, estamos, la gente que tiene fe, que crees, que vemos gente, que se mueve con más poder, que hace que sean las cosas en el mundo, y a ver, ¿cómo va? Tú que estás en la iglesia, en la que estés conectado, ¿qué haces? ¿Qué haces para que crezca ese ministerio? ¿Qué haces? ¿Estás esperando simple y sencillamente a que te den instrucciones? ¿O estás realmente clamando, orando, peleándola, y diciendo, no hay libertad en el espíritu, porque yo voy a levantar esta obra en mi vida? Voy a levantar la obra de mi vida espiritual, la obra de mi casa, la obra de mi familia, la obra de mi economía, en el nombre de Jesús. Amén. A veces no hacemos nada. ¿Sabes? Yo me imagino a Dios, imagínate esta escena, diciéndote, así, cuando vamos y nos acercamos confiadamente a su trono de gracia, y vamos en oración y platicamos con él, y de pronto nos quejamos y empezamos, es que Dios, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? Es que Dios, ¿cómo le voy a hacer con mi enfermedad? Es que Dios, ¿cómo va a salir de este problema? Y me imagino a Dios, así, como provocándolo a ira. O sea, yo creo que esas quejas, esos comentarios, lo provocan a ira. ¿Por qué? Porque él debe de estar diciendo, ¿qué acaso no soy el Dios Todopoderoso? ¡Era! Que está contigo para que venzas, ¿qué acaso no fui a la cruz? ¿Qué acaso no te di la sangre de Jesús? ¿Qué acaso no te di mi palabra para que puedas reprender y echar fuera todo lo que te está robando? ¿Tu paz, tu presencia, el dinero, la prosperidad? ¡Wow! ¿Qué acaso no te di las almas para ir por las almas? ¿Qué acaso no tenemos al Dios Todopoderoso? Él es el que camina con nosotros. ¡Wow! ¡Qué manera de decirlo! Y es lo que yo te vengo a decir. ¿Qué acaso no tienes? Por eso es hermoso esta palabra. Es que estoy en un problema. Es que me caí. ¿Qué acaso no tienes al Dios que creó las cosas? ¿Qué acaso no tienes al Espíritu que levantó de Jesús, a Jesús de los muertos, te levanta a ti? Esa es la diferencia. Padre, levanta a México. Padre, levanta a sus autoridades. ¿Qué acaso no tiene México al Dios Todopoderoso para que esta nación y esta ciudad sea transformada? ¡Claro que lo tenemos! Y en el nombre de Jesús va a ser transformado cada centímetro, cada cuadra, cada casa, cada calle, en donde tú estás, cada gente de tu trabajo, va a ser transformada en el nombre de Jesús. Porque ese es el Dios Todopoderoso, el que está con nosotros. Y el Señor es el Espíritu, y el Espíritu está con nosotros. Así que en el nombre de Jesús, deja de tenerle miedo a tu jefe. Deja de tenerle miedo a tus compañeros, a la escuela. El Dios Todopoderoso está contigo. Y tienes que hablar con la verdad. Tienes que hablar con el poder de Dios en tu boca. Tienes que aprender a soltar ese carácter de actitud, a no rendirte. Y esta noche, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo. Tú que estás conectado, tú que estás viendo este video, que te levantas, que te levantas en poder, en el nombre de Jesús, para manifestar la gloria del Señor. Jóvenes, adultos, los que están conectados, se manifiestan en el poder del Señor. En donde estés, en tu escuela, en tu salón. Si la gente, si no has podido impactar tu tierra, es porque se te está olvidando. Que el Dios Todopoderoso está contigo. Amados, amada iglesia, amados que están conectados, les amamos. Que Dios les bendiga. Y llévense esta palabra en bendición. Porque todo, todo es sorprendente con mi Señor. Todo es sorprendente con el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Que Dios les bendiga. Avivaleon.com Tenemos un Dios Poderoso. Nos vemos, Todopoderoso. Nos vemos, Todopoderoso.